Comenzó intenso ajetreo al interior de la nueva torre central del flamante hospital doctor Juan Noé Crevani. Por un lado, se cumple de manera programada el proceso del traslado de los distintos servicios, tanto clínicos como de atención de usuarios, informándose oficialmente que la infraestructura total estará plenamente operativa a partir del próximo miércoles 15 del presente. Actualmente, tras el traslado de toda la implementación necesaria, ya están funcionando en sus dependencias nuevas y definitivas los servicios de pacientes críticos UCI y SAI, rehabilitación, banco de sangre, anatomía patológica, laboratorio y la farmacia para hospitalizados. En el transcurso de la presente semana, se programó el traslado de las unidades de emergencia que ya funcionan en sus nuevas dependencias, además de traumatología, cirugía, medicina y alimentación. Importante reiterar que los pacientes de urgencia ya no ingresan por calle Arturo Gallo, sino por 18 de septiembre, en la misma ubicación que dicho servicio abandonó el año 2008 para permitir la construcción de la torre. El nuevo edificio cuenta con una capacidad de 284 camas en sus diversos servicios de hospitalización, seis pabellones quirúrgicos y cuatro salas de parto. En el ámbito de calidad de atención, el hospital ya no tendrá salas de hospitalización para ocho o diez personas, sino habitaciones para dos o máximo tres personas, con baño privado, y las visitas contarán con una pérgola de acceso, con servicio de cafetería, salas de esperas amplias y ascensores de uso exclusivo. La nueva torre central del flamante hospital Doctor Juan Noé posee un moderno e impresionante helipuerto, ubicado en el piso siete del edificio y que cuenta con todas las medidas de seguridad para la llegada o salida de helicópteros que trasladen a personas accidentadas o pacientes de extrema urgencia que requieran tecnología de punta ante casos críticos, tanto para adultos como para jóvenes o menores.